Bien amigos y atentos con lo que es noticia ahora, porque vamos a compartir con ustedes un caso al que le debe prestar muchísima atención. Falsos fiscalizadores tienen en la mira a comerciantes. ¿En qué circunstancias? Jason La Torre nos cuenta los detalles. Buenos días, Jason. Hola compañeras, ¿qué tal? Estamos en Jesús María, pero como ustedes mencionan, tienen que prestar atención todos los televidentes porque el mismo caso se puede replicar en distintos distritos. Y es que la modalidad de estos delincuentes es mimetizarse, disfrazándose como operarios, como trabajadores de la municipalidad, de cualquier distrito. En este caso estamos en Jesús María, ingresan a un local comercial y es ahí donde empieza la estafa. Los engaños para tratar de retirar dinero, sustraerle dinero de una manera bien estratégica, ya vemoslo así, a estos dueños, propietarios de los locales y prácticamente robarles. Vamos a conversar con Jesús Galvez, el alcalde de Jesús María, para que nos comente, alcalde, cómo es que estos delincuentes están logrando ingresar a estos locales. El último que hemos tenido ha sido este caso en la avenida Arnaldo Márquez, cuadra 12. ¿Qué sucedió en este punto? Bueno, tres presuntos fiscalizadores entran. Yo creo que no es estafar, yo creo que es extorsionar, ¿no? Cuando vienen, entran a este local y comienzan a manifestarle unas diferentes faltas a la administradora local, faltas que verdaderamente atarantan a la administradora y, bueno, en su desesperación, cree que había cometido estas faltas. Entonces, la amenazan con que van a clausurar el local y le exigen o le piden una suma de dinero, ¿no? La administradora no contaba con el dinero que le piden, contaba con 800 soles. Entonces, todavía se resienten, los señores dicen que ese dinero no es suficiente y le piden un dinero más, ¿no? Y ella, en la presión que tenía, desembolsa el dinero. Estos fascinerosos salen del local, pero la administradora presenta inmediatamente la denuncia a la municipalidad. Es bueno que los vecinos sepan que nosotros en la municipalidad tenemos un área, una oficina, asignada para la denuncia de falsos fiscalizadores o algún acto de corrupción. Entonces, inmediatamente me llega la información, hacemos la búsqueda de estos fiscalizadores y nos damos con la sorpresa que estos sujetos no son fiscalizadores de la municipalidad. Inmediatamente procedemos en la investigación y nos enteramos que estos sujetos vienen procediendo de esta manera. Hace ocho años han sido detenidos en Brey en el año 2019 y en la victoria en abril de este año. Ya tenemos la identificación, procedido a la denuncia en la comisaría y lo que estamos haciendo ahora es proceder a través de la procuraduría de la municipalidad. Así es. Solo para mencionarlos, a ver, acá tenemos los nombres. Daigoro Jefferson, Minchan Sánchez, Daniel González Jiménez y Julio César Vera Felipe. Son los tres sujetos que han sido identificados y que tienen antecedentes de operar de la misma manera, no solamente en Jesús María, sino han sido detenidos ya antes en distritos como La Victoria y también en Breña. Entonces, ya saben estos sujetos cómo extorsionar, como usted mencionaba, alcalde. ¿De qué se valen estos sujetos para engañar de esta manera a la gente? ¿Qué es lo que muestran la documentación, vestimenta? Y si hacemos la comparativa para que uno pueda saber cómo identificar a un verdadero fiscalizador. Sí, es bueno que los comerciantes estén al tanto. Estos señores se presentan con ropa de vestir, ¿no? Una camisita, un pantalón. Llevan solamente un fotochef de la municipalidad de Jesús María. Han conseguido imprimir las hojas de la municipalidad y se averiguan el nombre hasta de un funcionario, ¿no? Para que tenga apertura, ¿no? En este caso, venimos de parte del señor Tal, que es del área de sanidad. Entonces, lo que queremos dejar en claro, estamos aquí con nuestra fiscalizadora Yulisa. Y ese es el uniforme que nosotros tenemos en la municipalidad. El gorro, la casaca, la camisa de la municipalidad, el pantalón, los zapatos. Todo el uniforme municipal, aparte del fotochef con el que llega la fiscalizadora para identificarse. Todos los documentos que presentan son documentos originales de la municipalidad, que es el acta de inspección, la papeleta de infracción, todos los documentos. Nosotros tenemos un aplicativo, Jesús María Somos Todos, en donde el comerciante puede preguntar si existe un operativo de fiscalización y le van a responder inmediatamente. Y si no es así, nosotros actuaremos con una acción y reacción mucho más rápida para la captura de estos delincuentes. ¿Y es una llamada en tiempo real? Entonces, ahí está. De acuerdo. ¿Puede ser un aviso en tiempo real? Sí, es una llamada en tiempo real, alcalde. Es una llamada en tiempo real, es un aplicativo que hemos puesto en funcionamiento desde los primeros tres meses de gestión. Y es de mucha utilidad, no solamente para denunciar actos delictivos, sino para algunas emergencias que sucedan en el distrito. Hasta emergencias hasta con tu mascota, ¿no? Tenemos emergencias de ornato, fiscalización, desarrollo urbano, ¿no? Es un aplicativo muy completo en donde el vecino tiene una comunicación directa y rápida con la municipalidad. Está conectado también con la comisaría y con el 105. Sí. Lo que genera mucha alarma, por supuesto, es que sean personas reincidentes, ¿no? Que ya hayan sido atrapadas en las mismas circunstancias, en un otro distrito, luego en otro, y ahora vengan hacia Jesús o María. Muy lamentable porque hablamos nuevamente de lo mismo. Delincuentes que siguen haciendo de las suyas porque no pasa nada, siguen siendo liberados. Una precisión, nos decía el alcalde que se han conseguido, de todas maneras, alguno de ellos, el fotocheck de la municipalidad. ¿Se está averiguando si alguien del municipio está involucrado o si se había notificado a la autoridad la pérdida de este documento? Lo que nos consultan desde estudios, alcalde, es si alguien de la municipalidad podría estar involucrado, teniendo en cuenta que hasta el fotocheck tiene. No, ese es descartado. Ese es descartado. Nosotros tenemos una evaluación de nuestro personal constante, ¿no? Pero ¿se ha perdido el fotocheck? ¿Se ha perdido el fotocheck? ¿Se ha perdido el fotocheck? Y también a los vecinos tienen una plataforma dentro del servicio al ciudadano en donde cualquier acto de corrupción puede ser denunciado y nosotros tomaremos las medidas correctivas inmediatas. ¿Se ha denunciado en oportunidades anteriores de una manera adecuada la pérdida del fotocheck en caso haya ocurrido de algún trabajador? Sí, por supuesto. Se informa al gerente del área y se procede primero a estar atentos. Este fotocheck ha sido elaborado, no es un fotocheck de la municipalidad, es un fotocheck que ha sido hecho en cualquier servicio de impresiones. Es un fotocheck falso. ¿Y explicación para repetirlo? Estos son los fotocheck originales, ¿no? Mejor alcalde y lo enseñe, porque si no lo van a hacer igualito también. Sí, claro, sí, porque agarra una captura de pantalla rápido estos delincuentes y rápido ya están, por supuesto, engañando, estafando a la gente, extorsionando a la gente. Y, por supuesto, ya la municipalidad, a través de su procuraduría, va a interceder, va a interponer una denuncia para ver si es que capturan una vez más a estos delincuentes y logran ponerlos tras las rejas. Porque hemos tenido en cuenta ya que son varios antecedentes que tienen y siguen libres. Así es, Jason. Eso es lo que a mí también me llama la atención, ¿no? Porque estos sujetos están identificados. Ya se sabe que tienen antecedentes por el mismo delito de extorsión, por hacerse pasar por autoridad, por fiscalizador municipal en la Victoria y siguen libres. Ojo, atentos comerciantes, atentos a aquellas personas que están en los negocios. Cuidado con estos tres sujetos. Mírenlos bien, porque no son fiscalizadores y lo que hacen es robarle su dinero. Así que ahí está la alerta encendida. Muchísimas gracias, Jason, y al alcalde de Jesús María también por este enlace.